... Denuncias ciudadanas dieron paso a que la Policía Nacional y la Agencia Metropolitana de Control intervengan dos inmuebles ubicados en el Centro Histórico de Quito. Estos sitios servirían de guarida de presuntos delincuentes para la ocupación de trabajo sexual. Los reclamos y dispersión de quienes lo protagonizaban son el resultado de la clausura de este inmueble que, según información de las autoridades, incumpliría con el permiso otorgado para su funcionamiento. Realmente aquí hemos encontrado personas extranjeras que han venido por pasos irregulares. Encontramos desperdicios de sustancias de estupefacientes que han sido consumidos en la mayoría de las habitaciones. Por lo tanto, estamos demostrando que hay indicios de que hay actividades ilícitas. Pese a esto, el reclamo principal para evitar la clausura se dio por parte de las trabajadoras sexuales que ocupan el inmueble ubicado en la Esmeraldas y Vargas. Aseguran que están autorizadas para realizar la actividad. No hay droga. Somos espacios de trabajo sexual. Somos espacios dignos para el trabajo sexual. Estamos cansadas y hartas de estos atropellos. Es muy lamentable. No vamos a parar hasta que lleguemos hasta la última instancia. Palabras que a pesar de los gritos no rindieron frutos, pues se constató el mal estado de la infraestructura. Además de que se arrendaba a personas extranjeras en la parte superior. Justamente estamos evidenciando que tienen un permiso que no es acorde a la actividad que están realizando. Adicional en los últimos pisos de cada edificio, estamos notando personas que ya están arrendando estos espacios por varios meses, por varias semanas. Incluso nos han informado cuánto pagan de riendo. Recordemos que si es que tienen una lua, tienen que hacer cumplir lo que establece la lua. Y si es que van a arrendar algún espacio de su casa, tienen que hacerlo a través de un contrato de arrendamiento. Con toda la indignación, regresamos al comienzo de este reportaje que resulta ser el final del mismo. Como consecuencia de la clausura, el director de Seguridad Ciudadana no le quedó más que ponerse a buen recaudo, pues todas las trabajadoras sexuales se abalanzaron sobre él. Y mientras se analizaba por parte de la autoridad cuál era el camino más corto para salir del sitio, el gas lacrimógeno le tocó a una de las mujeres. Problemática que por años continúa en el centro histórico de Quito.